Residentes en las comunidades de Huiza, Estanzuela, Aslor, La Salsa y Honduras de este municipio de San Francisco de Macorís salieron a las calles con mechones en mano para, según ellos, retomar el plan de lucha hasta tanto las autoridades resuelvan las problemáticas de las localidades. El motivo de esta mechonada es abriendo nuevamente el plan de lucha por nuestras comunidades, ya que estamos en una precariedad, no tenemos agua, no tenemos calles, pero tampoco tenemos luz 24 horas, exigiéndole a la gobernación y al gobierno en general que nosotros no desfallaremos, nosotros no vamos a seguir en pie de lucha hasta lograr lo que estamos exigiendo hace años, por lo que es la calle, la terminación del agua y luz 24 horas, nos mantendremos de pies hasta que ellos decidan, pero seguiremos luchando. En torno a los acuerdos arribados con los funcionarios el año pasado, por el cual no se llevó a cabo un movimiento huelgario convocado por los residentes en esta zona, la dirigente comunitaria dijo que las promesas de las autoridades fueron falsas. El acuerdo que ellos llegaron con nosotros fue simplemente una falsedad para detener la huelga, pero ya nosotros no nos detendrán nada, solo nos detendrán los aparatos trabajando en nuestras calles y terminando con el acueducto y poniendo la luz 24 horas. Aunque no dieron detalles de otras actividades de protestas, dejaron en claro continuarán hasta donde sea necesario. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.